Hoy, 27 de enero del 2012, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que paraliza radicalmente el desarrollo de todas las tecnologías renovables, a fin de reducir el déficit de tarifa. Estamos totalmente en desacuerdo con esta medida tan insensata, tan poco inteligente, que nos demuestra que no tenemos al frente hombres de Estado, hombres que buscan los intereses generales, todo lo contrario. Necesitamos energía libre de CO2 y la necesitamos ya, cuanto antes mejor. Necesitamos romper nuestra dependencia del gas y del petróleo extranjero, que son tecnologías cada vez más caras, son tecnologías sucias. Necesitamos romper nuestra dependencia de la nuclear, que es una tecnología peligrosa. En nuestro sector corre un chiste que dice ¿Te han explicado el mercado de la electricidad y lo has entendido? Entonces es que no te lo han explicado bien. Este chiste, que no es que tenga mucha gracia, lo que sí que refleja es una realidad. El mercado de la electricidad es tremendamente opaco. ¿Por qué? Porque oculta grandísimos intereses. Por eso la información que le llega a la opinión pública está muy manipulada. Por eso queríamos transmitir este vídeo, porque mañana muchos ciudadanos se van a levantar leyendo el periódico, viendo las noticias y pensando que las renovables son ineficientes, son costosas, han aumentado el déficit de tarifa y que por fin ya les han metido el tan necesario hachazo. Es una tristeza. Por eso se abre una magnífica oportunidad en las redes sociales para que nos informemos, para que sepamos que el déficit de tarifa se puede corregir con medidas tan sensatas como regular la casación de la oferta a la demanda. ¿Por qué estamos pagando tantísimos beneficios a centrales hidráulicas o nucleares y amortizadas? Absurdo. ¿Por qué subvencionamos el carbón? Tecnología sucia y costosísima. ¿Por qué en aras de esta subvención del carbón nacional se han quemado tantísimas toneladas en el año 2011 de carbón extranjero? Y una vez más estas medidas atentan contra la capacidad de acción de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que se haya paralizado abruptamente el desarrollo de todas las renovables a partir de la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto Ley cuando aún no es vigente el autoconsumo? Por ello es el momento de que nos informemos, de que transmitemos información, que creemos foros de debate, que las personas que tienen capacidad económica de invertir en todos los proyectos de todas las tecnologías renovables que ya tienen prima asignada, que lo hagan con valentía. No hay retroactividad. Por ello es el momento, ahora más que nunca, de apoyar a las renovables.